Y pic, lo grabamos fake. Te grabo así todas las palabras con diferentes outfits en diferentes series. Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana y tenemos gente invitada en el set con nosotros. Mariana. A ver, llevo un rato preguntando si alguien quiere contar sus historias o hablar de algún tema en el show. Más que bienvenidos a alguien se le ocurre y me escribí y me dijo ya alguien debería hablar de este tema que parece que nunca se menciona en YouTube y demás. ¿Cuál es tu tema? Pues dos chicos trans, porque nadie habla de ellos aquí en México. ¿Te digo algo? ¿Los chicos trans no existen? Son los papás. Bueno, cuéntanos solo por encimita quién eres o qué hace eso. Pues yo soy publicista, también hago arte. Y Mariana también está acá porque es genderqueer as fuck. Lo más divertido, ahorita justo estamos hablando antes de grabar y decía no, si yo pues donde me sienta digo que soy niño, donde no, no. Y yo también, entonces esas cosas suceden. Pero bueno, si hablemos un poquito de los chicos trans. Primero que todo, no más para definirlo, chico trans es una persona que es una transición de lo que es asignado mujer al nacer a hombre. La transición del chico trans es, en mi opinión, bastante más fácil que la transición de la chica trans, porque tomas testosteronas y por consecuencia te cambia la voz, te cambias el vestir y como que en chinga te comienzan a dejar decir chica. Y es una percepción mía. No sé si tú me quieras corregir eso. Pues, o sea, sí, en cuanto a una visión como más superficial. Sí. Pero, digamos, ya en, digo, ya en la cuestión sexual, pues obviamente es mucho más difícil, ¿no? Como... Ah, sí, total. Sí, a huevo. Sí, como que en lo social. Sí, en lo social, en chinga, eres aceptado. De hecho, ni siquiera necesitas tomar testosterona. O sea, simplemente... A huevo. O sea, simplemente... Exacto. O sea, te asumes, o sea, te vistes y pues la gente empieza a confundirte con un chico. Sí. Y como que aún siendo mujer trans, con cualquier estupidez te dicen, ay, hombre, pero, o sea, es ridículo. Es de, se peinó como güey. No es de, ¿y eso qué? A mí lo que me pasa muchísimo es que cuando voy a cortarme el cabello, o sea, la estilista siempre dice, pero te lo voy a hacer más femenino para que no parezcas hombre. O sea, ¡no! Hace unos días en Twitter estaba hablando con Jenny, la lesbiana, porque además dice, pero hola, soy Jenny, la lesbiana. Con Jennyen320, un abrazo. Quien me decía que es absurdo cómo llegas y pides corte de cabello y dicen, sí, claro, de mujer, ¿no? Y lo traes corte y te lo devuelven corto. Me explico, o sea, porque no es como... Sí. Y te cobran el precio de chica. Ajá. Es como... Es como que en el estilismo traen este tema del género a huevo, ¿no? Naciste con ovario. Sí, de hecho, mis amigos me dicen que cuando vaya a cortarme el pelo que no hable. Ajá. Hola. Quiero que me lo cortes así, solo así. Oye, ¿es un hombre de chico alguna vez? Eh, no. No con la gente, a veces con mis parejas. Ay, qué cagado. ¿Y lo puedes compartir? Eh, bueno. ¿Cuánto? No. No, Sebastián. Ay, qué cool, qué chingón. Ok, va. Está padre. Y sí, justo es ese tema. Del otro lado, si tú eres hombre con cabello largo, igual te cobran el de chica. Sí. Es absurdo. Pues digo, es que es el que cobran más. Pero bueno, hay mucho contrario a lo que tú crees, porque lo estamos hablando. Hay mucha gente, hay muchos chicos trans en YouTube, solamente que no muchos visibles. De hecho, hay uno que está en tele mexicanos. Como en el canal. El capital 21. Ah, 21. Sí, que es Marc Papas, que también estaba aquí en esta casa. También Nación Trans, Gabo, con quien hablo, hablo un buen. Y ahorita también este Roberto López, que conocerán después porque viene a vivir a México, colombiano. Honestamente, el tema de los chicos trans o de la masculinidad adoptada, por así decir, o si quieres verlo puesta en escena, no entendiendo que el género es un performance. Bueno, siempre me ha saltado mucho porque del lado de chico que se transviste, o sea, que se pone falda y tacones, está súper penado. No, siempre te salen con todo tipo de estupideces, pero del lado de chica que se pone pantalones y se viste masculino, hay rechazo, pero no es tan, no es tan violento. Es como he escuchado pocas historias de chicas que golpearon por usar pantalones, pero he escuchado lo que quieras en chicos que les dieron así una madriza porque se pusieron falda. ¿Has sentido eso? Claro, o sea, digo, al final vivimos en un país que es súper machista, no? Entonces y siempre digo la la mujer vestida en pantalón, pues no, o sea, no salta tanto porque es más común y porque se acepta que se está poniendo los pantalones, no, que es un positivo. Pero de hecho los pantalones no, o sea, tienen que ser ajustados, muy ajustados, no? Ah, claro. Entonces si tú usas, o sea, yo por ejemplo en la vida uso pantalones ajustados. Sí. O sea, mucha gente me insiste es que no se te ve la figura, pues es que no quiero que se me vea la figura. Si hay un rechazo al que te vistas con ropa de chico. Yo toda mi ropa la compro en la sección de chicos y pues el sea los cortes. Obviamente son muy diferentes y no ajustan donde deben de ajustar o donde deben de estar. Deben de ajustar. La otra entrevista, la otra como gran entrevista que tengo en este canal es, por así decirlo, un chico que vive tu vida del otro lado del binario, que vive de modos muy femeninos y a veces también adopta su nombre de chica, pero no, no está buscando una transición per se, sino que es como donde le sirve, donde no y a gusto. Me parece tan tan libre. Yo cuando comencé a conocer chicas lésbicas, me topé justo con esto, con chicas que viven una vida que adoptan lo masculino con mucho orgullo, no? Y pensaba, wey, esto por qué del otro lado es tan penado? No me daba rabia de por qué chingados? Un wey no se pone tacones para darle la presentación en la empresa, no? Pero una chica así se pone su traje y en eso me alegra mucho. Honestamente que los chicos trans sean menos visibles. Me explico por qué? Porque yo siento que la transición este es necesaria en muchos casos, pero a veces es de wey. Si la gente fuera más libre para tras vestirse, no estarías transicionando todo el día. Me explico? Sí, exacto. O sea, yo por ejemplo, yo no siento la necesidad de transicionar. O sea, simplemente, o sea, me veo como quiero verme y la mayoría, o sea, la mayoría de las veces paso muchas veces, no? O sea, la mayoría de las veces paso como un adolescente, como como puberto. Su identificación. Ajá. Puedes decirnos cuántos años tienes? Treinta. Tenemos un poco audiencia y fue nacido como siempre me han dicho que las transiciones re jóvenes en un poco en las chicas trans también como toman todo tipo de. Bueno, tomamos bloqueadores de testosterona. La piel se vuelve mucho más suave y demás. Entonces como que las chicas trans también se ven un poco más jóvenes de lo que somos. Yo tengo 34. Cuéntame un poquito acerca de cómo vives tú lo trans o tu acercamiento con lo trans. Pues yo o sea, toda la vida, o sea, jamás he sido. Nunca fui femenina todo el tiempo. O sea, yo siempre preferí jugar con los niños, hacer deportes, odiaba los vestidos. O sea, desde que tengo uso de razón, o sea, me sentía muy incómoda en vestidos hasta que mi mamá lo entendió como a los dos años. A los dos años? Ajá, porque realmente eran así berrinches rudos de no. Yo no quiero ponerme eso y al final ya me empezó a decirle a la gente. Saben que no le regalen vestidos en su cumpleaños porque ni se los va a poner. Y si se los pone, los va a romper. Adiós y se acabó eso. Y alguna vez podrías decir que lo miren en lo trans, que las chicas trans que traen este sufrir. Yo siempre supe y nunca pude, no? Y tuve disforias de no sé cuánto. Podrías decir tú que también fue algo así como sufrido o fue como más casual como? Creo que fue más casual. Creo que lo más sufrido fue con el pelo, porque el cabello largo. Sí, o sea, mi mamá era la de no es que tu cabello largo y yo tanto que te lo cuido. Al entrar a la prepa, o sea, yo dije ya sale, va y o sea, no, no me gusta cómo me veo. Y aparte, o sea, también otra de las cosas es que te obligan a usar la falda en la secundaria y en la primaria. No podías usar? No, no digo a menos que sea el de deportes. Ajá. Era la única vez que podías traer pantalones. Y lo hacías? Sí, tenía que hacerlo, o sea, pero realmente era de siete a dos que vas a la escuela y llegando ya era otra. O sea, no ha sido como feo para mí. Estás de acuerdo que eso es lo que llama la cultura tomboy? No es es la vida de de no sé si decir el tomboy o la tomboy, pero es la vida como de adoptar lo masculino dentro de una persona asignada a mujer a nacer. Ajá, pero cuando es en una etapa como cuando eres niño. O sea, de hecho, el tomboy es mucho más aceptado cuando eres niño. O sea, es mucho más normal que los papás dejen que juegues fútbol, no? O que creo que en mi vida se me hubiera ocurrido pensar que un chico puede ser tomboy. Todos los chicos, o sea, más bien en raras. Hay chicos que traen aspectos femeninos, pero oye tú qué onda? A ver señorita, me haces el favor? O sea, loco. O sea, loco. Sí. Sigue grabando? Sí. Con ustedes el productor, Iván Ceja. Sí, no, te decía para mí, una chica que vive con modos muy masculinos, este sería una chica tomboy. Me explico? Pero yo creo que la gran mayoría de chicos crecen tomboy a ese sentido. Es como se me haría raro que sí, porque justamente el género, pues se más bien se exige, creo, al entrar a la pubertad, no? Es cuando no, ya no juegues fútbol porque eres una porque eres una damita. A mí no. Sí, la verdad es que mis papás siempre han sido muy relax al respecto. O sea, siempre me dejaron hacer lo que yo quisiera. O sea, pero sí, o sea, en relación a mis amigas heterosexuales, o sea que que sí les gustaba como hacer deportes o ser más extremas o todo eso. O sea, ya sus papás les decían, oye, ya, bájale. Tienes que portarte como una chica. Tienes que portarte como un gato. Aprovecho y te entrego tu espada honoraria. Bueno, este y si entonces. Pero bueno, justo hay una cantidad absurda de chicas que viven tu vida o que lo vivieron así o y conozco muchas. A veces con unos como momentos muy raros de corte. Una vez alguien me dijo es que no me dejaron caminar el grado por tener cabello corto. Dices de que el cabello que no, pero dirías tú que pasaste por bullying, por tu vida así. Bullying no es más como señalamientos. O sea, no era sus amigas, era su amiga. Ok, padre, padre. Pero. Pero sí, siempre te ponías como en otro cajón. Sí, pero hasta eso. O sea, por ejemplo, en la secundaria era súper aceptado. O sea, como jugaba bien basquetbol y no me dan miedo los putazos. Entonces era de no si Mariana sigue que juegue con nosotros y ya segregaban a las niñas. Entonces, de hecho, los niños me acuerdo perfecto una vez que que algo habían hecho en su baño y estaban todos ahí alborotados. Y me dijeron. Ah, tú sí puedes entrar a ver. Pero ellas no. No manches. Y ahí entré al baño de los niños a ver qué onda. Es que es que del otro lado como digamos chico travesti. Yo no lo fui yo. Yo la verdad es que yo crecí de modos muy heteronormados y a los 28 años decidí ya descubrí lo mío y en un año ya full time, no? Pero mis amigos que se transvisten, sí, pues traen esas historias de no, es que yo al colegio y tengo amigos que quería usar vestidos. Y raro, no es como de ir ya la ropa que no, pero es a tu cerebro de no te pongas vestidos. Y ellos siempre me decían que lo femenino era inalcanzable, porque aún en vestido todavía les decían niño. Entonces la pasaban muy mal, ¿me explico? Es como a mí me gusta que tanta libertad traes que hasta te pasas el nombre femenino y no hay problema, ¿me explico? Sí, pues es que la verdad ya es una onda de asumirse tal cual, no? O sea, qué importa que te digan Mariana o Sebastián o lo que sea, no? O sea, simplemente si tú estás como a gusto contigo, pues nada de eso tiene por qué tirarte o por qué hacerte sentir mal. ¿Y eras la única persona en tu colegio así? O sea, que llevaba esta vida. ¿Como de tomboy en ese momento? Sí. ¿Y en la universidad? ¿En la universidad? No, sí fui. Tengo el título que lo avala. Exacto. El nombre es Sebastián. No. No. Y ahí sí tuve que ir vestida de mujer. ¿Y qué tal? Súper incómodo porque, bueno. Tancitos. Ajá. Ajá. Pero solo los usé como cuando me entregaron el diploma y fui como con traje sastre y con tenis. Ay, qué cool. Qué cool. Sí. Aplausos, sí. Aplausos. Los tacones son algo que yo no entiendo y jamás entenderé. Sí, son dos falos portátiles. Básicamente. Lo cual quiere decir que cuando eres trans, o sea, mujer con pene, tienes tres falos. Casual. Casual. Por si hacía falta. Sí, ahí. Mira, mira. Tengo unos cuartos aquí. En la espada. Oye, y hay menciones de gente tomboy en pelis, ¿no? De hecho hay una peli. Tomboy. Tomboy tal cual. Tomboy. Nomás por explicar. Tomboy es una peli que trata acerca de una chica. Una niña. Una niña. Sí, una niña que vive tomboy y se mudan, ¿no? Llegan a como un nuevo, una ciudad si mal estoy. Como un nuevo departamento. Ajá. Y en lo que llega ya dice a la trans verga. Ahora soy niño y se comienza a presentar como niño. Pero entonces sus papás no saben y de repente, por ejemplo, creo que hay un momento donde hay una golpiza y van a casa y le dicen, le dicen a su mamá este. Oye, es que tu hijo no sé qué. ¿Cuál hijo? Ajá. Yo ni tengo hijos. Sí. Y de hecho se medio se enamora como de una niñita de la vecina. Que ella sabe o no sabe? No, no sabe. No sabe. Hasta que... O sea, como la mamá se entera de que anda haciendo esto de hacerse pasar por niño, le pone un vestido. En el transvestismo hay un poco de goce, pero cuando es así es obligado, es de hueva, ¿no? Sí, o sea, yo literalmente si me pongo un vestido y me veo en el espejo, me siento como si fuera un hombre en un vestido. Claro. O sea, es como... Fíjate que justo por eso yo transicioné. Después de muy poquito tiempo de transvestirme por motivos de hobby, por un gusto, no sé. Un día me veo al espejo y digo güey, pareces un güey en vestido. Igual eso, tal cual. Y ahí es que ahí me cae como... Me cae el 20 de... O sea, te estás viendo como mujer que piensa que se ve como güey. Claro, es que es estupido que en tu cabeza te estás viendo como mujer. Y yo por eso hago esto ahora, porque... Cuánto hubiera... Cuánto me hubiera gustado que alguien a los 14 me hubieras dicho puede ser mujer, Mauricio. ¿Me explico? Exacto. Que no se enseña, no... No, y creo que, digo, son afortunados los de esta generación, ¿no? Los más chavitos. Sí. Porque creo que... Digo, ahorita yo ya no haría la transición. Sí. Pero creo que si me hubieran dado a elegir a los... No sé, o sea, antes de la pubertad, a los 12, a los 10. Ahí vas. O sea, hubiera dicho... Órale, sí, creo que sí sería lo correcto. Todavía puedes, si quisieras. Sí, pero no sé. Anunciando la transición de la transición del chico trans es ruda, porque en lo privado es compleja. Y, por ejemplo, en la comunidad de chicos gay, hay un buen de como vaginofobia, como que yo escucho a muchos chicos gay decir vaginas, pero hay un buen de chicos trans gay. Digo, tanto como hay mujeres trans lesbianas, ¿no? Entonces en lo privado sí veo que hay un buen de... Oh, de complicaciones, demás. Me hago la faloplastía. No, no va a funcionar. Sí, va a funcionar. Hay una que están haciendo en este momento en Corea del sur, que no sabes, ¿no? Pero en lo social, a huevo, que puedes vivir de modos masculinos con mucha facilidad. Tu motivo personal para no transicionar es... Que siento que, o sea, que no tengo este pedo de disforia, de que odio mi cuerpo o que siento que algo está mal. Sí. Porque, o sea, al final sí lo he cambiado, o sea, con alimentación y ejercicio. Sí. Y entonces, o sea, ya no lo siento necesario. Ok. Está padre eso, sí, está bien cool. Aparte nací sin boobs, entonces eso está increíble. Gol. Una vez un doctor sí me dijo, toda la gente trans es trans, porque son muy altas y muy chaparros. ¿Qué? Y yo sí de... Güey, no es por eso. Bueno, muy alta, muy chaparro. ¡Ey! No va a transicionar, Matú. Yo siempre digo que los gatos, este... que los animales en general son trans porque son castrados. Entonces digo, ah, mira, ya les hicieron su orquectomía. Crecieron con su testosterona y gatita. No más para repasar, a ver, personas, hombres trans épicos latinoamericanos que yo conozco. En España está el señorcito que te está mostrando ahorita. En México está, bueno, Gabo nació en trans. Marc, que está en tele. Luego van a ver a Don P. Roberto. Por ejemplo, Gabo hizo un libro de belleza trans. Entonces son hombres posando muy, de modo muy masculino, vagina al aire, ¿no? Y si es de wow. No, y aparte que la mayoría de los chicos trans hacen justamente mucho ejercicio. Sí, total. Entonces, o sea, ves como de aquí para acá todo el tiempo, o sea, sin camisa. Digo, los que ya no tienen... Sí, boobs. Ajá, boobs. Y los ves súper mamados y como que siempre les da la duda de ahí, ¿qué hay abajo? No, es como... También en lo que tomas testosterona, tengo entendido, pues tienes como una, no en el sentido sexual, una libido, o sea, una energía de vida elevada. Entiendo, porque además mis amigos chicos trans después de tomar sus testosteronas esa semana están de calma, ¿no? Es decir, no, tengo que ir al gym y hay que coger ya y hay que todo, todo. Y es de oh, tal, sí. Y de otro lado, sí, a mí me pasa que cuando yo me pongo mis estrojajos tengo una semana. Sí, veo que es como gran parte de la cultura del chico trans ir al gym, ¿no? Pero también de la chica lesbica. Es como... Es como... Sí. No, yo no creo. Bueno, también hay unos chicos trans pasaditos de PC. Ajá, exacto. Bueno, alguna vez leí que era porque como que el estereotipo de la feminidad y todo eso, no estaba como tan presente, entonces no era como tan importante. Hay un gran debate dentro de lo trans con lo feminista. Primero que todo, porque hay feministas que no aceptan a las mujeres trans. De plano, no tienes pene, sigue siendo hombre, ¿no? Pero eres hombre trans? Tampoco. Alguien, una chica trans un día me dice no entiendo por qué chingados, una mujer feminista que vive como hombre en sus cubos, en sus modos y en su cuerpo, me viene a mí a decir que no sea femenina, que también ahora resulta que la lesbonorma hay que ser masculina. Ajá, pero es, o sea, es lo mismo, pero al contrario, o sea, ellas están replicando el estereotipo masculino. Claro. Entonces, ahí, justamente ahora se habla mucho de las nuevas masculinidades. Sí. Cuéntame. Justamente una amiga me decía que a ella le causaría mucho shock el hecho de andar con un chico trans y que ese chico trans replicara las actitudes machistas. Digo, tanto lo masculino como lo femenino se construyen socialmente. Lo bueno es que actualmente se está abriendo como todo este panorama. Es algo muy divertido que me ha pasado por salir con chicos trans. Ninguno quiere replicar. Bueno, rara vez, porque también sí, sí. Pero bueno, los chicos trans a veces no quiero decir que son tetos, pero me acuerdo de un chico que me decía es que anoche la pasamos, estuvimos acá juntos y yo estuve encima de él y casi que sabes, me desacimaron el pecho y me decía es que no quiero ser ese hombre, ese macho que domina. Entonces yo no sé si es que te gustó y entonces no sé si te debería de hablar o esperarme, pero pero es como que tú me diste pistas, pero entonces no sé si debería de acercarme. O sea, es mejor que dejar que tú te acerques. Y yo así de güey, ya pinche estilo. Relaja, la raja. Todo por literal, todo porque justo no quería ser ese macho. No, pero pero luego en su aspecto es re macho. Sabes? Así es de los que qué estás haciendo una foto en el jeep? No, hasta dónde tienes que replicar los estereotipos para que seas considerado un hombre o una mujer. Por ejemplo, en mi caso yo así veces y lo odio porque se lo tengo que aceptar. A veces sí tiendo a ser así. O sea, yo soy súper caballeroso. Entonces soy así de así la rosa y te abro la puerta y cosas que mis amigas me dicen. Güey, es que ni siquiera de un vato me cuida de cruzar la calle. O sea, es algo que tú haces y que güey, no. Sí. Pasta espada. Ajá. Eso sí. Ajá. A veces cuando no circulo. Sí. Cuéntanos un poquito de como de la gente, de los chicos trans que conoces tú de como del mundo digital. Tienes a Skylar Eleven. Sí. Quien es un hombre muy guapo. Sí, es súper guapo. Él transicionó desde los 16 años. Sí, una persona que transicionó desde yo podría decir güey, hasta no pasó por su, por su pubertad. Ajá. No, sino que ya se aventó y. Sí, él de hecho dice que empezó tarde, pero pues la verdad también. Bueno, él se queja de que la gente dice que le fue muy fácil, porque pues si tuvo todos los medios, lo apoyaron, lo apoyó su familia. A mí me dicen lo mismo, ¿eh? Sabes? Este de claro, tú y tu transición rockstar y yo así de güey. Pero del otro lado, si es que hay gente que la tiene muy ruda para transicionar y luego para vivir, porque la transición es una herramienta para tu vida. Te explico, o sea, hay chicas trans que juran que ya el día, el día que tenga vagina, ya, ya. Ese día todo se ríe. Es de no güey, ese día comienzas a vivir como cualquier mujer sin género, con todos los pedos de la mujer sin género, ¿sabes? Imagino que el hombre trans. Pero sin cólicos, que es una gran ventaja. A huevo. Pero, pero los chicos trans supongo que lo mismo. Siempre el sufrir del hombre trans es genital. Ajá. Y tú sabes qué opciones hay o cómo funciona? Está el uso de straps. Sí. Yo no sé nada de eso. Que es como lo más común. Todo el mundo, todo el mundo, el pegging debería ser, lo deberían enseñar en las escuelas primarias. Pero ¿sabes qué es el pedo con eso de las alternativas? Es que son carísimos. ¿Qué son? Los straps son carísimos. Ah, sí, sí. O sea, al menos. ¿Sabes qué más que me pasa con los straps? Cuando, cuando estás con alguien que es que hay gente que tiene straps en juego. Me explico, es un dildo, vamos, no lo añadimos. Pero hay gente que literal es como güey, no es un dildo, ni pene. Entonces estás y los straps por lo general tienen como este sistema para agarrarse como que no está bien diseñado siempre. Ajá, porque tiene que estar bien fijo. Ajá. Entonces de repente ves que estás como en plena y tú ves como a la pobre, así como que se suelta y iba de ahí va mi pene. Ajá. No, no, espera, espera, te lo devuelvo. Pero sí, tienes toda la razón. Es caro, además. Súper caro. Y aparte, por ejemplo, justo los que son realistas. Sí. Que serían más un tipo prótesis, más que un... Sí, más que un dildo. Ajá, más que un dildo. Porque los dildos así súper de diseñador, ¿no? Ajá, exacto. Así morados. En cada estructura, sí. Rosas. Esto a una novia le decía yo. Ay, ¿quién querría un dildo morado, güey? O sea, súper alejado de la realidad. La neta sí, la neta sí. ¿Y qué sabes de las faloplastías? Pues, bueno, lo que he visto del procedimiento de que te ponen un expansor para hacer que la piel se crezca. Sí. Y con eso fabricarte un pene. Pero siento que ni estéticamente ni funcionalmente está cerca de llegar a algo. O sea, creo que en la cuestión de chicas está muchísimo más avanzado. Sí, de hecho, y las vaginoplastías son bajadas del cielo. Ahora, esas sí que son caras. Abres las piernas y adentro tienes un BMW. ¡Wow! Cuando tomas testosterona. Sí, te crece. Te crece tu clítoris. Entonces, hay como una situación. Es un micropene. Es un micropene. Sí lo es. A mí me parece lo más entretenido. Es como... Yo he dado vlogs a micropene. También hay cosas que hacen que crezca aún más. Digo, aparte de que es micropene, o sea, sí. Porque no pasan como de los tres centímetros. O sea, por mucho. Sí. Están las bombas de aire que lo hacen crecer un poquito más. Yo, ahí sí. Me gustaría preguntarle a un galón chico trans o si tú sabes de este caso. Debe de dar alegría, ¿no? Es de... No hay como este sufrimiento de nada. Solo es de tres centímetros. Sino es de, wey, tengo un pinche. Sí, porque de hecho, hay de los bloggers FTM gringos, hay bastantes que es así de, tuve mi primera erección, no mames. Preguntan aquí, ¿qué es el tiempo? Es female, female to male. Female to male. Es una persona que nace asignada mujer al nacer, female, y su transición es a... To male. Masculina, to male, FTM. Sí, justo está el tema de tus genitales que cambian con las hormonas, ¿no? En mi caso también, yo bloqueo testosteronas, entonces tengo genitales pequeños. Los chicos tienen que hacerse la histerectomía justamente para bloquearlas. Por ejemplo, a Skylar justamente no le funcionaron los bloqueadores, entonces empezó a producir mucho más estrógeno, entonces le tenían que elevar como la dosis de testosterona, pero eso tampoco es como cool. Sí. Y entonces le tuvieron que hacer la histerectomía. ¡Guau! Tienes un tema acá muy lindo que me gustaría tocar, y es el tema de las nuevas masculinidades y de la nueva perspectiva de la belleza. Yo, por ejemplo, esto lo aprendí muy tarde en mi transición. Si yo transicionara hoy, yo creo que sería más travesti que transgénero. Ya pasé por el cambio. Soy muy feliz con mi cuerpo y con mi vida, pero luego descubrí ese pedo como de... No sé si ubicas a Yolanda. Yolanda es una videoblogger, drag, trans... Una persona que está loca. Trash. Sí, exacto. Me gusta este es cabezada Yolanda, pero me gusta mucho porque es la rebeldía contra los estereotipos y estándares de belleza. Y lo hace muy bien. Tiene un video donde se burla de los videobloggers de belleza. Y ahora la base y agarra labial. Se lo junta por todos lados, ¿no? La quiero mucho. Y en eso yo comencé a entender un poquito el de güey, como Conchita Edwards. Si yo le voy a pedir a la sociedad respeto de mujer, güey, ser mujer no es no tener barba. ¿Hace sentido? Puedes tener barba y bigote y decir güey, soy mujer y me respetas por eso, culero. O sea, no. Es un poco extremo, pero es una nueva belleza. Y en eso yo creo que también del otro lado, tomboy, pues ya tenemos chicas tomboy muy mayores. Sí, tenemos ya un montón. Está Ruby Rose, está Erika Linder. Qué guapa, qué guapa. Otra. La podríamos invitar un día. No, y ojalá me invita. O sea, justamente ellas como en esta onda de ser tomboy o transgénero. Sí. En el caso de Erika Linder creo que es transgénero. Ok. El hecho de que sean modelos, de que estén tan expuestas, de que salen en videos de música. Por ejemplo, Erika Linder sale con Katy Perry. O sea, que exponen esta nueva visión de pues si también es bella o es guapo, sea quien sea. Creo que sí hemos avanzado muchísimo en ese ámbito y creo que nos ha favorecido porque ya somos más atractivos para la gente en general, como que estamos más curiosidad. Qué padre que lo digas así. Hay gente que dice me miran mucho, baja autoestima por eso. Es de no y al revés. Es de qué padre, no? Te hago la pregunta. Tú te identificas como queer? Dirías yo soy queer. Es como algo que dirías en voz alta? Sí, no, no es. No tiene mucho que lo he empezado como a decir así, pero es porque la gente me ha empezado a preguntar más. Ok. Entonces, o sea, no era algo que yo enunciara. Y antes no sucedía esta pregunta. No hay interés. Pues es que te digo, como siempre he vivido así, o sea, sin tapujos de nada. O sea, me he visto como quiera. Siempre iba a comprar la ropa donde yo quería, etc. Entonces no necesitaba como esa opción de etiquetarme y fue hasta después que empecé a ver como todo esto de ser queer o ser pansexual o ser todas estas etiquetas que salieron de pronto. De paso, curiosamente, siempre he estado ahí, pero ahora como que todo el mundo las ha adoptado. Para mí lo queer es este técnicamente es no etiquetarse. Es como decir ya no me pongan ninguna. Soy si soy hombre y soy mujer al tiempo. Me vale verga el uso y la ironía. El uso es que se le da como si van etiquetando. El pregúnto es porque si mañana te dicen si eres chico, tú dices si eres chica también. Si eres trans, yo creo que podrías decir que sí y no pasa nada y si no, pues también. Es que justamente yo me he estado como asumiendo más como chico. O sea, me gusta que me digan ay qué guapo o ese tipo de cosas. Pero te digo, tampoco me molesta que me digan ay, Mariana, qué bonita. O sea, está bien, no sé si tengo ningún issue. Está padre. Y te digo y aparte sirve. O sea, cuando el baño de mujeres tiene una fila gigante. O sea, yo voy al de chicos y si el vagón de metro de los hombres está a reventar. Ahí vas al de mujeres. Exacto. Qué cagado. Fíjate que ahorita hace nada tuve una gran discusión con el tema del baño, perdón, el baño del vagón de chicas y los chicos travesti se quejaron durísimo. No sabes la paz que me da que traigas tanta calma con el tema. Es como es como me da, me das mucha fe. Pero si hay problemas. Eso te voy a decir llora. Cuéntame lo difícil de las cosas que te hacen triste o que te harían triste. Yo sé que tú no, porque tú eres una persona bien cool y lo manejas muy bien. Pero tú dirías que la banda tomboy es triste? Yo creo que no. No, o sea, porque ya cuando digo si ya te estás asumiendo como una chica tomboy que juega a fútbol y que anda de shorts y etc, etc. Pues en realidad ya, o sea, ya lo estás haciendo. Claro. No hay, o sea, no hay esta barrera tan grande como lo que tú decías, como un hombre vestido de mujer. Claro. O sea, no creo que sea como tanto la tan marcada la depresión de no soy un hombre. No hay nada más divertido que tener una chica lésbica alrededor, porque cualquier cosa que se rompa se arregla. Un día voy llegando, voy a visitar a esta Kiki, que es comediante y llego y está. Está ya no, o sea, en Oberol y demás. Y qué haces? No, aquí construyendo muebles con los venden hechos. O sea, a mí me inspira mucho la libertad que hay dentro de lo dentro de lo tomboy, de vivir de modos, de asumir lo masculino, como me gustaría decir sin pedo, sabes? Es de güey, te quieres poner los pantalones? Ponte los pinches pantalones, güey. Vale verga, te vas a cortar caballitos, te lo cortas. Pero de hecho, ni siquiera son los hombres los que te señalan como hay. Ah, son otras mujeres. Son otras mujeres las que te señalan tal cual. Yo tengo una teoría de eso. Yo creo que los binarios para mí son impuestos, son falsos, creados por la sociedad. Y el binario además tiene un problema que la capacidad humana está aquí y pon los binarios aquí. El marketing lo pone allá. Tú te despiertas y digamos aquí está binario mujer, hombre y digamos una mujer si se despierta y tiene que hacer como 16 operaciones para acercarse a su ideal, que son maquillaje, peinarse, no sé qué. Hay unas que se despiertan y están muy cerca. Hay unas que se despiertan, están muy lejos. Pero esa distancia que hay entre donde te percibes que estás y donde percibes que está tu imaginario, esa distancia yo la llamo ansiedad de género, no? De por qué de ansiedades? De güey, no soy mujer, no soy mujer, no soy mujer, no soy mujer. No soy hombre, no soy hombre, no soy. Y entonces hay mujeres que le trabajan un putero para llegar a su ideal y a veces no llegan y entonces alegría total, máximo, no? Y de repente llega un güey, se pone peluca y solo con la peluca y ya soy mujer. No, entonces esta mujer que tiene que cambiar un putero dice a huevo, no? A mí me toca trabajar un chingo. Tú que no? O sea, que qué falta de respeto? O que tú de repente con la peluca llegas que eres mujer de ser mujeres, bla, bla, bla. Todas las cosas que en su cabeza se tienen que cumplir, no? Este yo siento que la ansiedad de género del lado femenino es inmensa. El lado masculino es es corta aún para mujeres y género. Me explico. Es como es como llegas, pero también está este tema de no lo soy. Sí, o sea, en dado caso las que realmente quieren verse como David Peckham, no? O sea, no se trata de ser trans, sino que tienen que ser trans y guapa. Puta vida. Lo mismo y guapo. Sí, los chicos son más. De hecho, o sea, en los baños no hacen tanto pedo. O sea, bueno, yo jamás he tenido un pedo entrando a un baño de chicos, entrando a un baño de chicas. Sí, he tenido pedos. O sea, justamente haciendo la cola inmensa. Ajá. Hubo una vez que una había cola y una señora entra, me ve en el baño, se regresa pensando que entró al de los hombres. Vuelve a abrir la puerta, se me queda viendo y se queda en la puerta como esperando que alguien más dijera. Hay un hombre en la sala. Entonces hasta que no vio que todas las otras mujeres alrededor no estaban reaccionando. Sí. O sea, entró y entró con miedo. Yo creo que lo más roto de dividir por género, que se crea la noción que lo que lo que sucede es que los hombres, todos los hombres violan. O sea, todas las con algunas mujeres y de plano es todos, todos tienen penes violadores. No, wey, 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 wey. En tu caso es no tiene penes, sigue siendo violador. Exacto. Eso que injusticia. Y te ha pasado algo? Te han dicho algo ya como que digas chale, o sea, te han sacado algún lugar, te han regañado. El del metro, el policía, sí, o sea, que agárrate y te saca la fuerza. Y te sacó. Sí, me sacó. No manches. O sea, no, porque ya me tenía que ir, pero pues sí, sí, obviamente sí han pasado cosas, pero nada que digas tú me han golpeado o algo. Digo, a lo mucho es violencia verbal. Ajá. O sea, que te griten, ah, machorra. Ok. O ahora me gritan Harry Potter. O sea. Wey, se agarra de unas cosas para insultar. Ajá, que dices tú. Está padre, me gusta Harry Potter. La entrevista en el otro, en el opuesto diamétrico de esto con Zahid, un chico afeminado, me decía, me gritan vestida. Y yo, pues sí, wey, no va a salir sin ropa a la calle, hace frío, wey. Pinche gente, ¿no? Desde cuando acaba vestida es un insulto, ¿no? Exacto. Es lo mismo. Como tú decías, es el, tú eliges que te insultan. Sí, la neta sí, ese está, qué lindo. Ah, sí, esa es otra, sí, algún dilema legal. No, no, como, bueno, lo único que pasa es que a la hora de entrar a lugares, como, bueno, o sea, parezco menor de edad, o al menos a ellos les parece, a los de la entrada casi siempre, o sea, revisan el IFE, ven el nombre, me ven y es, ¿tú? Ajá, eres tú. Ajá, eres tú y tardan en decidir si me van a catear o no, porque a los hombres los catean, a las mujeres no. No manches. Y cobran diferente también a veces. A veces, ajá, también. Por ejemplo, en Marrakech a mí me catean. Y es así como, bueno. Qué rudo de gozo. Digo, qué bobada, qué estúpides. Pero sí, es parte. Yo creo que lo genderqueer tiene un tema en el que va cayendo el binario también. O sea, tienes el doble de beneficios y el doble de... De complicaciones, ¿no? Lo transfeminista le dan la madre al feminismo. O sea, porque lo transfeminista y acabar con el binario implica que el feminismo no... Por ejemplo, el vagón de mujer, ese sí, pero mujer según quién papito, ¿no? Y no me parece tan... No sé bien qué hacer con eso mentalmente. Como que no me quiero considerar antifeminista. Pero sí me quiero considerar pro transfeminista. En fin, ese es mi desmadre. También hay que ser hombre, ¿no? Feo, fuerte, formal. Feo. Caballeroso. Oye, hay dos hombres en esta sala y no somos ni tú ni yo. Ajá. Con etiquetas. O sea, que se aceptan tal cual son. Eh, si se quieren vestir de chicos, si se quieren vestir de chicas, pues da igual. O sea, lo que sea que te haga sentir cómodo, está bien. Y que justamente tú eliges qué te insulta, ¿no? En relación a la sociedad. Entonces, no se dejen insultar. Qué chingón. Este, y si algún chico trans está viendo esto, déjenlo saber en los comentarios. Mucha gente dice que los chicos trans se invisibilizan porque les beneficia. Falso. Al revés. Todos los chicos trans con los que hablan siempre me dicen güey. Es que es como que pasas y ya no encuentras muchos motivos para andar diciendo que eres trans. Eh, pero hay un putero de hombres trans. Es ridículo, es absurdo. Este yo siempre trato de sembrar un poquito de cizaña diciendo cualquier hombre chaparro que conozcan. Puede ser. Y a veces no, eh? Conozco chicos trans altos tanto como hay chicas trans chaparras. Pero dejando eso de lado. Gracias por pasar por acá y compartir el tema. La verdad es que es un tema y me encanta tener estas pláticas con gente queer, con gente, porque por lo general todo el mundo viene, viene como a defender el. Yo soy requete, re mega turbo, otra mujer, no? Próximo. Yo soy súper hombre. No es de güey. No, esperen, esperen. Está padre poder hacer esto que haces tú. Te tengo mucho aprecio en que en que haces. Pues en que adoptes el hombre donde me sirve, mujer donde me sirve y a la verga. No, yo también, no? Yo, yo hay gente que les digo soy güey. Y que no es insulto, no pasa nada. Y listo, pues cualquier cosa te encuentran en Twitter.com. Volkova. Volkova. Este. ¿Por qué Volkova? Quiero solo preguntar. Lo que pasa es que en la prepa. Sí. Digo, en la prepa fue cuando yo dije, ah, soy gay. Ajá. Entonces, la de tatú se llama. Ah, ya. Julia Volkova. Sí, pero es la hija, no? No. No, no, la de tatú se llama. La de tatú. Ajá, la de pelo negro. Sí, es que la hija es la que se llama Víctor. Y mis amigos me decían Volkova. Ajá. Y desde ahí se quedó. Ah. ¿Eres hija de tatú? Ajá. De tatú que no eran gays. Ajá. No. No. Gran coleccionista de figuras vintage, de juguetes, pero chingón. Y además dibujas muy, 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 muy pinche cool. Sí, llame ya. Exacto. La pueden conseguir los martes en la tarde disponible. Le encantan las caminatas en la playa. Trabajando en una taratatatatata. Jajajaja. 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 Bye. Vámonos con las preguntas. Mi hermano López dice que no le parece que la división en de vagones deberían de existir porque dice que se animaliza a las personas en lugar de apostar por la educación, que creo que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el tema con las divisiones se presta hasta para un video entero. Siempre para mí presentarlo es súper controversial porque sale una cantidad de chicas a decir pero hey, es el único lugar donde podemos ser, estar, no sé qué, bradala. Y a ver, la verdad es que las chicas tienen toda la razón. Es un lugar seguro. El tema es que es el único lugar seguro. ¿Qué pasa con chicos violentados? De cierto modo, yo siempre he sentido que el tema del vagón de las chicas, desafortunadamente nos enseña que el problema no es la violencia, si el problema son los hombres. Hay una cantidad de chicas, cisgénero sobre todo, que siempre le tienen como este miedo al hombre en una cantidad de lugares, ¿no? Y viceversa, pues los hombres tienen como esta actitud de ahí está tu vagoncito donde tú te puedes defender. Y seamos honestos, no es como que los ascosadores o los violadores entren al vagón de mujeres y mi poder de violación ya no funciona. No, lo mismo con los baños de mujeres, ¿no? A fin de cuentas, si deberíamos de tener un vagón especial, yo digo que sea un vagón todito, ¿no? Un vagón carcercita o ya de plano, si vamos a tener un espacio, si vamos a hacer un espacio especial para alguien, para la gente que no queremos que esté, no es para la gente que sí queremos que esté. Estefany Molina pregunta si conozco a un psicólogo en Venezuela o Caracas que atiende a personas con disforia de género. La verdad es que desafortunadamente Venezuela es un lugar donde no conozco, viví en Venezuela un ratito, le tengo mucho cariño a Caracas, pero dejo la pregunta aquí por si alguien, si conoce Estefany, de todos modos, si no te recomiendo por lo menos intentar hablar con alguien que te atienda por internet, por Skype, pero estoy 100% segura que hay una cantidad de apoyo y sistemas de apoyo en Venezuela. Hay una cantidad, conozco una cantidad de chicas venezolanas trans, así que no ha de ser difícil. María José Unicornio dice que casi la dejo sorda por la intro o el saludo, perdón, a veces me emociona mucho. Siempre edito con audífonos y este... Espero que se escuche bien, no me va bien. Soy un desmadre con la producción a veces, pero el cariñito está en... Espero que no olviden el canal, el día que hice el audio, que casi que no... Ok, olvido. Lorena Oros dice que está totalmente de acuerdo y que Sandy, de hecho, sí está actuando con violencia y sin el más mínimo conocimiento sobre el tema. Yo lo único que diría es, hay que tener en cuenta que está actuando de buena fe. Ella no lo hace por hacer daño, por joder, etc. Y es un tema que como minoría iría, o por lo menos como comunidad del riesgo, hay que enfrentar. Donde hay mucha gente que es muy violenta porque no saben que están siendo violentos, ¿no? Así que yo le he pensado mucho. Pero hay días que no... A ver, no mentir, me da mucha rabia, mucha rabia que yo sea la persona que tengan que enseñarle a todo el mundo lo que es lo trans, que está bien con ustedes, pero cuando digo socialmente, ¿no? Como que llegó a un taxi, el taxista se pregunta raras, pues ahora yo le tengo que enseñar. Pero es que este señor taxista nunca tuvo la educación ni en la tele, ni en la radio, ni en la escuela, ni de sus padres. Y esto es muy normal. Y pues sí, el tema trans es nuevo. Bueno, no es nuevo. El tema trans como lo vivimos hoy es nuevo. Yo creo que a lo mejor porque por fin tenemos la ciencia para que eso sea lo suficientemente barato para que ya mucha gente pueda transicionar, que me parece bello y fenomenal. Pero más bien está el tema de ¿por qué no se enseña esto desde chiquitos? ¿No? Que yo creo que si invertimos ahorita en que en las escuelas o por lo menos que los padres le enseñen a sus niños chiquitos que se puede ser niña también, que los matrimonios pueden ser gay, por lo menos tenemos un cambio generacional y las cosas serán más fáciles después. Las cosas van a ser más fáciles después. Yo le tengo mucha fe a las nuevas generaciones, por ejemplo, con la cultura drag, porque todos se criaron, sobre todo los chicos gay, están como muy criados sobre RuPaul. Entonces hoy en día es muy normal que los chicos gay se quieran transvestir. Hace 10 años me acuerdo que un chico gay que se transvestiera era re y súper mega penado por su ciudad y sobre todo por los otros chicos gay. Entonces me alegro que lo femenino se haya dejado aceptar así lentamente y ahí vamos. Pero el tema de Sandy de nuevo es es rudo, es agresivo, pero no es a propósito. Desafortunadamente ya enterándose que lo que sucedió tampoco hizo mucho para arreglarlo, pero yo sé que Sandy tiene buenas intenciones y a veces pienso lo mismo de la gente que ha sido ruda conmigo, que en últimas simplemente es la primera vez que una persona trans y lo enfrentan con agresión y a ver qué pasos tomamos para enseñarle a la población en general que sin importar lo nuevo no se debería de visitar con agresión. Los cambios no son para temer y cosas de ese corte. Entonces yo creo que puede ser más útil buscar ese tipo de trabajo que el tipo de trabajo de te tengo que voy a enseñar lo mío y solo lo mío, sino quizás busquemos cómo enseñar algo más incluyente en general, porque luego cuando nosotros seamos mayores igual puede que nos pase y no nos vamos a dar cuenta. Yo soy Filipe, por supuesto en Twitter y gracias por aguantarse todo esto, sobre todo un video que estuvo un poco grabado con las patas y peor, el audio con las patas y editado con las patas, pero con mucho corazón y muchas ganitas.